Muchas gracias a Santiago. Entonces la idea de esta charla un poco, como dice el título, es hablar un poco sobre números, sobre lugares en donde es posible tener números infinitamente grandes o infinitamente pequeños, pero en realidad la idea es sobre lógica y por qué gracias a la lógica y a un teorema muy importante de la lógica, este tipo de lugares existen. Un poco justificar la existencia de este tipo de lugares y voy a empezar, digamos, con un ejemplo motivacional que es un poco la idea de los infinitesimales, pero digamos el panorama global es del teorema de capacidad de la lógica, que es del que quiero hablar, es mucho más grande que este. Es un ejemplo motivacional. Cuando el cálculo se inició, cuando Leibniz y Newton empezaron a formalizar el cálculo o a crear el cálculo, en sus orígenes ellos utilizaban números infinitamente grandes o infinitesimales. Es infinitamente, o sea, ya vamos a entrar un poquito en qué significa esto. Yo no soy muy atenta al chat o a cualquier cosa, entonces cualquier cosa, si hay una pregunta que no vi, me avisa. Yo le aviso. Entonces, en sus orígenes, pues las nociones primeras de que usaban Leibniz y Newton se utilizaban realmente números infinitamente grandes o números infinitamente pequeños. Y los utilizaban realmente como objetos, como tratar con ellos, como que yo puedo hacer operaciones como si fueran entidades matemáticas de Newton. De hecho, la notación que se ha sido utilizado actualmente, digamos, la notación de Leibniz que todavía se utiliza, en el fondo representa números infinitesimales. Es así como se empezó a utilizar. ¿Qué sería esto? Digamos, cuando ustedes quieren ver la derivada, por ejemplo, en un punto, que es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ustedes lo que quieren ver es ver un poquito que se acercan infinitamente a A. Eso es lo que queremos ver. Y ese Dx representa realmente un infinitesimal. ¿Ok? Eso es como la intuición de lo que realmente estaban haciendo ellos cuando intentaron original cálculo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces, ellos empezaron a utilizar todo esto de una forma, pues, normal, porque no existen, y es ahí vamos a tener los problemas, en los números reales no existen números infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Sin embargo, en los desarrollos del cálculo, de una forma informal, utilizaban esta noción de ser infinitamente pequeño, o infinitamente grande, como objeto real matemático, como entidades genuinas. Y funcionaba, y funcionaba bastante bien, y empezaban a hacer aplicaciones del cálculo y a desarrollar muchas cosas, pero, digamos, siempre con este pequeño problema que no era muy formal, matemáticamente hablando, de lo que estaban haciendo. Entonces, tenían un montón de problemas. En el siglo XIX, Weistras y Cochee y muchos otros ya empezaron a formalizar el cálculo sin necesidad de hacer llamar a estos infinitesimales o a estos números infinitamente grandes. Ellos empezaron, desarrollaron todo el cálculo que aprendemos normalmente en la universidad, o los éxinos, los éxinos, los éxinos, los límites, los o, sin necesidad de llamar a estas extrañas identidades no existentes, ¿ok? En los números reales. Y, pues, formalizaron el cálculo, y el cálculo sin necesidad de los infinitesimales, tuvo toda la rigurosidad matemática necesaria dentro de los números reales, por ejemplo. Sin embargo, hasta ahí, digamos, de hecho, eso fue bastante polémico, y parte de la intención de formalizar el cálculo era eso, o sea, como que antes se utilizaba de forma bien informal de números que ni siquiera eran claros y existían, y no solo se utilizaban, se hacían operaciones con ellos, lo cual era un poco extraño. En el siglo XX, bastante después del origen del cálculo, de eso es que llegó Abraham Robinson, que fue uno de los, si yo tuviera como que enumerar las personas más importantes en el desarrollo de la lógica, de los inicios de la lógica, Abraham Robinson es uno de ellos. Abraham Robinson llegó en el siglo XX, bastante después, como les dije, de que se originó el cálculo, y que ya los matemáticos sueltos, el problema del cálculo de una forma rigurosa y formal, sin necesidades simales. Él llegó y publicó un libro que se llamaba Análisis no estándar, en 1916. En ese libro, gracias a todos los avances de hecho la lógica, antes del planeta y antes, habían podido formalizar esta situación de infinitesimales. Entonces, básicamente Robinson lo que hizo fue, descubrió y desarrolló algo que se va a llamar Análisis no estándar, y esa era una teoría rigurosa donde podíamos trabajar realmente con los infinitesimales. De hecho, él utilizó herramientas de lógica matemática que existían en el momento que se hizo el cálculo para justificar y formalizar rigurosamente que sí había lugares en donde se podía hacer cálculo, que eso fue lo que en Análisis no estándar él hace cálculo y hace todas las cosas del cálculo en espacios en donde sí existen reales, genuinas y matemáticas, números infinitamente pequeños o números infinitamente grandes. En el prefacio les pongo una frasecita textual del libro de Robinson, en el prefacio, bueno, no está textual porque está despeniendo lo bueno, que dice básicamente que en el otoño de 1960 se me ocurren los conceptos y métodos de la lógica matemática contemporánea, son capaces de proveer un marco adecuado para el desarrollo del cálculo diferencial e integral por medio de los números infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Entonces, la idea fue que mucho tiempo después ya él formalizó que esto matemáticamente hablando sí podía tener rigor. Ahora puede haber un montón de polémicas respecto a si vale la pena entonces hacer cálculo con cálculo infinitesimal o no. Tiene sus ventajas, tiene sus detajas que podemos dejar de lidiar con todos esos épsilos ni deltas que manejamos en el cálculo usual porque los infinitesimales podemos trabajar de una forma más fácil. Tiene sus desventajas que para entender bien el modelo no estándar hay que saber bastante de lógica, etc. Entonces, digamos, hay toda una polémica en el asunto. Pero lo importante es que, en particular, ahora sí tenemos la lógica, dio herramientas en particular que no solamente se aplican al análisis, pero dio herramientas para tener un lugar en donde sí podemos trabajar con otros que antes no podíamos, no entendíamos o ni siquiera sabíamos que existían. La idea de los hiperreales, y ahorita voy a hablar después con más claridad, pero la idea fue que lo que se logró hacer fue construir un cuerpo, que se llaman los hiperreales, que es un cuerpo totalmente ordenado, que extiende hebre, es decir, que lo contiene como cuerpo, lo extiende y extiende el orden, y en el cual existen o coexisten tres tipos de cosas. Están los números finitos usuales, los números infinitos y los números infinitesimales. ¿Ok? Entonces, en este lugar, lo importante recalcar es que los hiperreales son un cuerpo, y en él hay números infinitamente pequeños, infinitamente grandes, y están los números usuales. Pero como es un cuerpo, entonces yo puedo sumar, multiplicar, dividir, encontrar inversos de todos los elementos que están en ese cuerpo, en particular de los números infinitamente grandes y de los números infinitamente pequeños. Entonces, esa fue... Pero no solo eso, digamos. La acción no es una extensión de un cuerpo cualquiera que, digamos, no puede llegar. Si hay un cuerpo ordenado, pero el bando es completamente diferente a R, y esto es la parte fuerte. Y aquí es donde voy a hacer... Acá bien, no entendamos la idea de la charla es entender un poco hablando qué significa. Pero las fórmulas válidas de R van a ser varias en... ¿Qué significa fórmulas? ¿Qué sigamos a eso? La idea un poco es entender qué significa esto. Pero, digamos, intuitivamente en este momento de la charla es muchas verdades, la pregunta es cuáles, pero muchas verdades de los números reales, verdades juntas, se trasladan a los números hiperreales. Entonces, no perdemos un montón de verdades. O sea, este lugar de los hiperreales en cierta forma, y la pregunta es ¿cuál? Se parece mucho a R. Y creo que esto es porque en particular no es arquimedial y no va a cumplir el axiomal extremo. Entonces, también perdemos, perdemos, digamos, esta propiedad de existencia de supremos y de ínfimos de conjuntos. ¿Ok? Y aquí es donde, primero, hay una pequeña pregunta que nos hacemos. Si estoy diciendo que las fórmulas válidas de R van a ser válidas en los hiperreales y por otro lado la acción del extremo superior no va a ser verdadero en los hiperreales, esto de una u otra forma me está impelizando que la acción superior no se puede escribir como una fórmula. Entonces, ya vamos a entrar un poco a esto de qué significa esto de fórmulas, cuáles son, cuáles no. ¿Ok? O cómo se trasladan, digamos, estas verdades de un otro y por qué algunos se pierden. Porque así se pierden verdades. Se está perdiendo la acción del extremo superior. ¿Pero qué tanto se está perdiendo? Esa es una de esas un poco la pregunta. Ahora, yo voy a darles un poquito para entender esto bien y también para ver otras aplicaciones, no solamente los hiperreales. Voy a darles un poquito de preliminares en lógica. Entonces, vamos a hacer un trato. Yo les voy a mentir un montón, pues no les voy a mentir. Les voy a, voy a hacer un sublimo formal, porque esto toma bastante rato un curso de lógica formal hacerlo bien y esa no es la intención porque no tenemos más que una hora. Voy a intentar explicarles algunas cosas de lógica, pero más basadas en ejemplos e intuiciones que en formalidad para que podamos entendernos un poco. Primero, a los lógicos nos interesan mucho las cosas que yo pueda decir en los lenguajes. Nos interesan los lenguajes sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que tener claro que es un lenguaje para mí. ¿Ok? Un lenguaje va a ser algo, una colección de símbolos que van a ser símbolos de tres tipos, funciones, relaciones y constantes. Voy a hacer algunos ejemplos. Hay anillos, de hecho, lo seguiré recordando por el resto de la charla, es fundamental. Va a ser el lenguaje que tiene a la operación, esta es una operación, una función, la suma, tiene el inverso para la suma, tiene una multiplicación y estos dos símbolos de constantes. Los símbolos de constantes lo que van a ser es como los nombres de la gente, la forma de identificar ciertos objetos específicos. ¿Ok? Entonces, ese es el lenguaje de anillos, otro lenguaje superimportante, el lenguaje de anillos ordenados. Entonces, es como el lenguaje anterior y uno, un símbolo de relación que sería la relación menor, por ejemplo. ¿Ok? Ojo, estos lenguajes no significan nada, son solo símbolos, símbolos de relaciones, de funciones y de constantes. Hasta que yo no les dé un significado, ellos no significan nada, son muy importantes. Hay grupos, por ejemplo, símbolo operación, aquí usé, por ejemplo, la multiplicación, tengo un símbolo inverso y tengo un símbolo de constante que me representa el elemento neutro, por ejemplo. ¿Ok? Una vez que yo entiendo qué son las, los lenguajes, quiero entender, quiero entender qué son las estructuras, porque, o sea, de nada sirve que sepa escribir el alfabeto si no lo sé el lenguaje. Gracias. 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 Porque tiene un símbolo más, me deja decir más cosas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Porque hay una diferencia entre el dos y el tres. Es muy diferente tener los reales que tener los racionales. Estoy cambiando el universo. ¿Ok? Cambio la estructura. ¿Qué tanto cambia? A nosotros nos interesa mucho saber qué tanto cambia la estructura o qué tanto cambian las verdades de mi estructura. Si yo cambio un universo o si yo cambio el lenguaje. Entonces, ¿qué tan diferente es dos de tres? ¿O qué tan diferente es uno de dos? Allá vamos a eso. Otros ejemplos, digamos, Q sin el orden. Por ejemplo, los enteros. Los enteros con el lenguaje de más, el inverso, el cero y el menor, digamos, de grupos ordenados. Los reales positivos, eso sería mi universo, por ejemplo, con el... y el menos que se puede Gracias por ver el video.